Miri guapa, yo no te hago tarta, pero nos tiene que decir que puedes comer y te lo hacemos rico, carajo Díselo estúpido Niña, dice el Cristian que no te hacen tarta pero que te hacen algo rico que pueda comer y que le diga que te gusta El caso es sobornarme, ¿no? Claro, el caso es hacer la sobornación La sobornación Hombre Me han venido los pesados de la banda, me cagan, todos los cagables Esperate que se junten los sin vida, los sin casa, perdón Se me ha quedado a pillar otra vez No puede ser ¿Ya has entrado? Sí Vale, pues voy a hacer una cosa, voy a salir del juego otra vez entero y voy a entrar, ¿vale? Sí A ti, ¿sabes? Vale, sí, sí, yo me quedo esperando aquí en la puerta, a ver si no se me ha quedado pillado también Dice la reparilla, ¿ves como no me ha ido a ningún lado? No, yo veo al cuartito, te veo allí, digo, no te ha sido, pringada Lo veo Que viene a pegarme Ay, me viene a pegarme ¿Te hago bien? Sí Ah, pues te pego Venga Hola, guapa Qué bien, saben tocar la trompetita ¿Eh? Los pesados de... los pesados de la banda Escúchame, no vean No vean, que guay, el trailer de replacemos Lo estoy escuchando en tu mica Pues mira que están en las naves, ¿sabes? En las naves, que son adivineras, caral Yo ya me voy a super instalar a otro planeta Están en las naves de entrada de mi casa Que de donde ellos se ponen A donde vivo yo Mínimo un par de kilómetros hay Pues aún así se escucha todos los días Sin falta De lunes a viernes, guillo Entonces, ¿qué pasa? Tienen la nave en doble fila, ¿no? Pues lo que veo, ¿no? Pues se ve que sí Hijo de puta Todos los días, todos los días ¿Qué pasa la banda sonora del Blasphemun HD? Yo reclamo... Las recompensas últimas, Ale ¿Cómo? Las recompensas de los drops Vale, a ver Al entrar ahí se me ha quedado pillado ¿Que se te... ¿Que se te ha quedado pillado otra vez? No, no, antes La cosa es, si tú le damos a entrar ¿Se te ha pillado? Voy a ver No, me ha entrado, esta vez bien Vale Voy a intentar entrar yo Y no se me queda pillado, ¿vale? A ver Entra, oh Dios mío Dios mío, eh Han echado Y el caso es que antes Cuando yo, cuando yo he entrado Un poquito antes que tú He visto tu punto amarillo del personaje Como si estuvieses aquí esperando Pero no estabas ¿Tu culo si estaba también? Si, mi culo si estaba Que mío, tío, entonces O sea, no de tu culo Sino de la conexión Perfecto Por favor Ya sabemos que sabéis tocar la trompetita Van a ver que se ha por el culo No partarse Mira, pues si aprenden a tocarla con el culo Que me avisen Y les hago una entrevista en directo Yo sí que no estoy hablando del culo Pero, pero eso no es trompeta Eso es el trombón Tú no lo sabemos Nada, nada La trompeta con el culo Pone la boquilla de la trompeta en el culo Y aprieta De verdad Mira, tenemos bandas sonoras del diablo especial, ¿sabes? Esta, mira Listo Los voy a traer a yo Paso de horquilla ¡Ale! ¡Hii! ¿Te mereces el trompetito? El crossover más importante de la historia La hacemos con diablo Dios mío Y esta puerta se abre Eres puto ¡Aaah! ¡Vamos a ver este tío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cuantos daños hace este? A mí no me hace daño Mira, estoy aquí chaval ¡Pégame, pégame! No me pegas a chuparme ¡Ay, ay, ay! ¡Bajá! Es burbujita Burbujita de frey, ¿sabes? Madre mía, por favor Y yo, tío Un momentito ¡Eh! Ya No te lo digo Por cuando le toca Me tiré esto No puede ¿Qué? Que te lo creo ¿Ole? Qué bonita A ver preparando Lo que voy a comer toto Uy, uy, uy Pornografía No me puede decir nada bonito ¿Qué bonito? Tota ti de guarro Escúchame Lo de te voy a comer toto Bonito Es Claro que bonito Lo que no sé Cómo se lo tomará cada uno Pero para mí bonito, eh Porque no es más bonito Que comerle el toto a tu novia ¿Me sabes? Hombre Suena Por un momento Que era un cofre El salario de la agenda Debe 50 euros Uy, amarillo No va a colar ¿Te imaginas? Hoy que el legendario Tuve los 50 euros Hijo de puta No sé cómo te iba a pagar Te digo lo mismo que ahora Jorge Si tú me has pelado No, yo a ti era grisun ¿Sabes? Ah, bueno Entonces Esto es distinto Ah, esto es distinto Hombre Sinvergüenza Regenerado Un poco sí De las dos cosas Necesito más energía Uy Me encanta que tiro Pido tirarme tonitos Al que te dije Al que caiga encima De unos putos tonales De barril Y me da enemigo Este huevo no está apagado Nunca me lo he dicho Porque me lo ha compartido con él No tengo energía Au Necesito más energía Mira, de verdad Los señores estos De los discípulos y discípulas De la madre De la madre De que los parió a todos Quiero decir De su puta madre De la puta de su madre Encaja perfectamente ¿Sabes qué pasa? Que yo los meto dentro De la serpiente Pero tú tienes una habilidad Que los he echado para atrás ¿Sí? Sí Vale, me lo he hecho Aquí la hora de la serpiente Puto Y yo tengo como Para matarlo ahí Perdón Es usted un violento Me ha hecho a su novia Bueno, ella ya lo sabe Es convertida Maldita sea Me falló el plan Para destruir Ah, no La habilidad esa Que los echa para atrás Es el Loraz Ah, como un muerto viejo Como madre que hace algo A ver que yo sé Yo sé que el pícaro Tiene una habilidad Que cuando la usas Los empuja Empuja para atrás A gente que está A los enemigos Que están alrededor tuya Pero es que esta vez no soy yo Porque la habilidad No la tengo activada En este todavía No se ha caído Uy Saca yo Esto me parece no mirar Ni algo Eh, me siento Evitar Afín No le peguéis Violento Que soy uno violento No es más tiempo No es más tiempo No es más tiempo Uy Migo mío Ponme las piedras Que me sale A los huevos Estás muerto Fue algo maligno, o sea Ay, que me he quedado sin espacio Pringado Bueno Pringado, pringadillo Hay poco espacio en el inventario La culpa es tuya Evidentemente, porque yo soy el programador No, que yo soy el programador del juego Lo que pasa es que no lo he dicho antes Por nada, envidia Lo sabía, chaval Lo sabía Eres una tóxica, en ese sentido, ¿sabes? A ver los vocesitos, ¿no? Ah, sí, es verdad Madre mía A ver, señor A ver, señor Que quiere usted va a por un pedazo de rock Y nosotros por el otro Lo bien integral que está en la cinemática En el gameplay, tío Lo he integrado que yo en la sociedad Y que yo Pero me encantan tener la cinemática como el Lora, tranquilamente, hace lo que hace Sí, sí, eh Con toda la calma Eso es muy bueno La cinemática de este juego es mejor que juegos con todo historia Sí, son Decimos Siempre Yo De verdad Siempre voy a decir lo mismo Blizzard como impresa Caca Pero desarrollando juegos Es que Son otra cosa O sea, los juegos que hacen Los juegos que hacen no son Para nada malos Para nada Excepto Overwatch Eh, Overwatch no es malo Solo simplemente le dejaron de dar cariño El primer año se llevó, digo, tío Que me da en verdad En verdad en el fondo me da lástima lo de Overwatch 2, eh Porque quita el PvE Así tendría que ser de malo Para que lo hayan cancelado Que al final se ha quedado como el Overwatch 1 Pero más bonito Es que estoy en cuenta una cosa El Overwatch 1 cuando salió el primer año Fue la hostia como PvP Fue la polla Y las cajas Y las skins Y los eventos Todo Pero que pasa Que le dejaron de dar cariñitos Y que ha pasado Pues que se ha vuelto una mierda Un juego PvP tiene que estar en constante evolución y cariño Y el juego deja de tener esa evolución y cariño Porque el estudio se fue la mierda Y ahora mismo Que lo tiene otros trabajadores El Overwatch Después de que va a ser un Jscaplan No saben como llevarlo Y lo han llevado tan mal Que el siguiente El siguiente que van a ser Que era de PvS Se ha ido a la niña de la historia Bueno Habrá que matarlo Digo yo Es que ya te digo Me da lástima por eso Porque sé que muchísima gente Estaba esperando el PvE Y Yo te digo una cosa Si Si hubiese Seguido siendo Perdón Si hubiese seguido siendo Un Free to Play Con PvE Yo el PvE Me lo hubiese jugado Pero el PvP Es que a mí no me interesa Absolutamente nada Solo un juego Un juego solo de PvP Que se lo juego de su puta madre Te lo digo Si venga habla Carajo A ver yo te digo una cosa El juego Si no te gustan los PvP Es entendible Pero Como PvP a quien le guste Yo te digo Estaba el juego muy divertido completo ¿Sabes yo? Que el juego Yo en un momento En el que no tenía soporte Y un juego así que mantenerlo Tío Y no lo mantenieron No hicieron una mierda Con el cabo de tiempo Que te iba a decir Que haces hablando En el chat Cristian ¿Era Mariano? Si Au Una tóxica ¿Estás diciendo mucho Por otro escenario? ¿Eh? ¿Estás diciendo mucho Por otro escenario? Si Es un señor tóxico No A ver Las cosas como son Yo no digo No puedo hablar Del juego En profundidad Porque básicamente No lo he jugado Yo solamente he visto Partidas y ya está A mi lo que pasa Es que no me interesan Los juegos pvp puramente O sea A mi los juegos que me Que me quedo sin vos coño A mi los juegos que me interesan Son Los que tienen historia Si luego tienen pvp Como le pasa a este Señor por favor Que no reparto autógrafo Si luego tienen un pvp Como le pasa a este juego Que tiene un pvp Pero El trofeo que te piden Es super corto de hacer Y se puede hacer entre amigos No tengo ningún problema Pero solo juego pvp De hecho Final Fantasy 7 Sacaron un Battle Royale De De los muertos Del cabrón este Vale Sacaron un Battle Royale De Del Final Fantasy 7 Que se llamaba First Soldier Y yo lo probé Por las risas Pero que yo sabía de sobra Que ese juego No iba a funcionar De ninguna de las maneras Si es que No tiene sentido Que me saques un pvp En movi Y que encima funcione Como el puto culo Los controles sean Penosos Ese juego es una aberración Independientemente De Independientemente De todo lo que yo quiera Es coherente El juego que sacaron De movi Es una puta aberración Señor ¿Se puede morir? Si Porque me lleva De la de con dos pociones Voy a moverte Ah ¡Ole! ¡Yermo Legendario! Mira Aquello Legendario A ver El yermo Obtiene No va a descargar Ya tiene una carga Más Pero el tiempo De su utilización Por carga Aumenta Un 30% Que tiene mi juego Con darme anillos Tío Todo el rato Anillos 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 Que no soy La Jennifer López Coño Anillos Que no soy La Jennifer López Coño También empezó A fastidiarse Porque empezaron A decir En algunos países Que las cajas De eventos De subir de nivel Incitaban A la ludopatía Infantil A ver Incitación como tal No me parece Eso me parece Una burrada Digna de gente Que no sabe De lo que está hablando Mira Yo lo que sé Lo que te puedo decir De eso Es que La culpa De que algo Vámonos La culpa De que algo Pase como eso Pues es por culpa De los padres Que incluyen Los menores Que no les pone Un bloqueo Porque Coño Entonces el FIFA Se hace noticia De eso De ver Que lo tiran por tierra Pero Y el niño Que se gastó 5000 euros De los padres En el FIFA Hostia Por la cara Es que Se supone Que a los niños Deben de controlarlos Sus tutores legales Me digo Si son padres O si son Simplemente abuelos Si son tíos Me digo Sus tutores legales Tienen que estar pendientes De lo que el juego Da el niño Y de lo que hacen niños En el juego Yo he sido niño Y mis padres Además Que pueden enseñarlo A mí no me vayan a decir Un niño de 6 años No comprende las cosas Una polla Como la manga De un abrigo A mí con 6 años Me han venido Me han venido mis padres A explicarme Mira Esto funciona así 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 Y esto es mejor Que no lo hagas Tú no le puedes explicar A tu hijo Si le das a este botón Estás gastando dinero De papá y mamá O estás gastando dinero De la familia Y entonces nos va a costar Trabajo comer Nos va a costar trabajo Comprarte cosas Tú no le puedes explicar A ese niño El niño es gilipollas No lo entiende Es un niño Pero no es mongolo El niño entiende Perfectamente esas cosas Ahora si tú Si tú pasas Completamente De tu hijo O de tu hija Y no Toma el móvil Ala ya está Para que se calle un rato Y ya toma por culo Tú lo que eres Una mierda de padre Así te lo digo Eres una mierda de padre Para eso no lo tengas Te lo metes en el jigo Y apañado Porque es que no estás Educando a tu hijo Tienes el hijo Tú tienes un niño Porque te hace mucha ilusión Tener un baby pompita Para eso no lo tengas Te compras un nenuco Y terminas antes Sinceramente Y no estás Educando Un desecho para la sociedad Porque los padres Que hacen esas cosas Cero dudas De que si no le echan cuenta Para cosas importantes Como educarlos En temas videojuegos Y en temas Gastarse los dineros En un juego de pago Y todo el rollo También tampoco Le van a echar cuenta Para otras muchísimas cosas Mucho más importantes Que esa Y ese niño El día de mañana Va a ser un puto desecho De la sociedad No va a valer para nada Claro Yo sinceramente Para tener un hijo así Primero que es una responsabilidad El que vaya a tener un hijo Lo primero que tiene que entender Eso es una responsabilidad No es No Yo tengo el niño Ay que bonito No se que Cuando tenga 5 años Ya esté hasta el coño De responderle las preguntas Cuando venga la época Del por qué Y cuando tenga que levantarme Del sofá Estando cansado de trabajar Para educarlo Y no sé qué No hermano no El niño es una responsabilidad Hasta que se vaya de casa Y si no se va de casa Hasta los 40 Sigue siendo una responsabilidad Hasta los 40 Punto No María no Tóxica Con la culpa ¿Sabe bien de quién es? ¿Olé? Del perro Sánchez De los americanos A veces a ver que matas Yo de oro sobre ti Gracias ¡Olé! De los americanos No sé como tal Si es tema de los americanos En realidad Es que se debe Pienso que en parte Se debería regular En los países El tema de las lootboxes Creo que en Luxemburgo Me parece que era Estaba Estaba algo regulado Lo del tema De las lootboxes Yo soy No sé dónde está regulado Pero me la trinca No, no Yo no me la trinca De la oxígena Yo no sé dónde está regulado Pero la cosa es que En Luxemburgo Empezaron con los lootboxes Antes que incluso Japón Con algunas cosas que hicieron Y desde entonces Pues no ha sido tonto Lo han utilizado Todos los que han podido ¿Qué ocurre? Que si a ti te sacan El overwatch Que el overwatch dice Tú puedes pagar Porque tienes caja Que no te venga Me he ido a la ciudad principal Para ir hacia adelante Hacia el siguiente punto Ah, vale Ahora Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que en overwatch Tú puedes pagar por las cajas Ale Pero es que las cajas Tú jugando una hora Obtienes una caja Entonces con que juegues una hora Tienes un intento Si no Pues tú quieres una caja Pues un euro cada caja Que compras 20 cajas Pues tragarmos 25 cajas Tú decides El tiempo que tienes Para jugar a un evento Que uno sale en las skins Que son solo por ese tiempo Tú decides Si gastar tu tiempo O gastar tu dinero No, no, no A verla Cada hora de juego Pregunto porque No lo desconozco completamente Cada hora de juego Obtienes una caja O es Obtenías Obtenías una caja Vale O sea Tú podías jugar Una hora Y por cada hora de juego Tenías una caja Claro Y en el evento De momento salía esquivo O te salía dinero O te salía cosas de gesto Y tal ¿Sabes? O sea Yo es que sinceramente Es que lo veo bien eso Cuando llegue Me voy Y me teletransporto todo Porque si no Me voy a tener que pegar Pateo padre Aunque vaya con Te teletransporto también Un momentito Porque Tengo que un TP Que yo eso lo veo bien Al final No estás pagando Porque no estás pagando No estás pagando Y te están dejando Obtener cosas igual O sea Que te quieres gastar Los dineros Bueno Gástatelo Es tu responsabilidad Pero es que yo Esas cosas Te lo digo de verdad Yo intentaría Hacer todo lo posible Para que los juegos De este tipo Solamente pudieran gastar A los adultos Y de verdad No es tan difícil Poner un control Para que puedas Para que tengas que meter Una contraseña o algo Sea en consola O sea en PC Para que el niño Tenga que comprar Yo no tengo hijos Ni pienso tenerlos Y yo tengo Configurada la consola Para que cada compra Que yo vaya Eh No es ¿Dónde no es? Ay Esto es lo de la chisera Perdón Esto es lo de la chisera Para mejorar Una cosa suya Cada compra Que vaya a hacer En la consola Tengo que meter La contraseña Para Para aceptar la compra Da igual Que sean 3 euros Da igual Que sean 100 euros Le da lo mismo La historia Me la pide Claro Pues es lo que pienso Que Menos excusa Porque tú puedes impedirlo Y el Averro En su momento Yo pienso Que me deberían De atacar Como atacaban al juego Porque Tío Que puedes conseguir Las cajas manualmente Si tu hijo Si tu hermano Si tu primo Alguien Ha comprado las cajas Es sabiendo Que él puede jugar Y tener las cajas Yo sabía lo que hacía Yo estudiaba Yo jugué una partida De Overwatch Que son unos 7-8 minutos Una partida Imagínate ¿No? Terminaba Y entre que salía Victoria Lo voy a destacar Y si ponía A buscar la siguiente sola Podía llevarte 6 minutos Como mutado ¿No? Sí Pues yo me ponía Mientras estudiaba O a leer O hacía algo Y después La siguiente partida La jugaba Y así yo conseguía Cajas y toda la vez Que cuando yo le daba Esos exámenes Te lo digo Yo esos exámenes No bajaba del 8 Fíjate tú lo que te digo Eso yo creo que ya Tendría la capacidad De cada uno En realidad O sea El tema de que Estés estudiando A la vez que Estés esperando Para una partida Y tal Yo creo que eso Depende de la persona Yo no soy Para estudiante Pero me distraigo Con el vuelo De una mosca Y si yo me pongo A esperar una partida Mientras estoy jugando Te digo yo a ti Que no le hago Ni puto caso A los estudios Ah Punto de decir especies Vale Os leo A los niños Hay que decirle Siempre la verdad Nada de hablarle De coco Monstruo Ogro No sé qué Y otro sería imaginario Mejor hablarle De tarántula Una buena víbora Eso no me lo esperaba Hay que asesinar Dice Mira nene Que si no te tomas la sopa Voy a llamar al hombre de la bolsa Señora Y si el hombre de la bolsa Tampoco quiere tomarse la sopa Madre mía Oye Una pregunta Que nos ha dado ¿Eh? Achuchín Aga No nos consigamos El dilamiento Que tú necesites Achuchín Karate Karate Y han venido los guni Son los guni Los guni No tienen casa No tienen casa Otro día en la calle Están más tiempo en la calle Que una puta Niño Salvo A ver La verdad Están más tiempo en la calle Esta gente Que una puta En un polígono Y si yo soy la puta Del polígono Bueno Cada uno se gana la vida Como kill y como puede Hay bien la razón El oficio más antiguo del mundo No me voy a meter con ellos Hombre Claro Pero es un trabajo Como otro cualquiera Tú sabes Yo me Yo me cambio de nombre Y no tengo de nombre Delito No tengo energía Aquí no se humilla A las trabajadoras sexuales Lo que no debería Es de haber trabajadoras sexuales O que nadie se vea obligado A hacer ese trabajo Pero bueno Pues yo sabes Ale Respetame Dicen trabajador sexual Pues si lo ganas bien Avisa Si lo ganas bien Avisa Tú sabes Para buscar mucho trabajo Yo señorito de compañía Que no me toquen Yo estoy entronado Eso en el diablo No he cabido En otro me fue Ay Un legendario Y otro anillo No me lo puedo creer Un tuerto tío Cuando he dicho Ole Otro legendario Te ha decidido De nada Pero no escucho Otro anillo Dice mierda Y yo Círculo de sorpresa Y parece la corona de Cristo Nena Dime por favor Si esto no parece La corona de Cristo ¿La qué? La corona de Jesucristo Como un poco así Me voy a poner Me voy a poner La corona de Jesucristo ¡Eh! Señora araña Por favor Respeteme No pide tú nada Adiós Mi planeta me necesita Espera Yo a mis padres Siempre me han hablado claramente Si hay dinero Si hay dinero Si no hay dinero ¿Qué pasa en casa? ¿Cómo funcionan las cosas? No entiendo ¿Cómo puede pasar eso De que un niño Le coja la tarjeta al padre Y le da el rubio Con esos cuantos miles de vid Sea streamer Del momento O sea videojuegos Con micropago Pues Si totalmente de acuerdo María no te puedo decir Otra cosa ya El tipo de típica De acuerdo con ti Que mira Da igual si Da igual incluso Si el streamer Ni es grande siquiera ¿Vale? O sea si es un streamer Pequeño Que pueda ser Yo no te voy a decir Yo lo siento Pero es que no me No me entraría En la cabeza Que a mi viniese Alguien a darme Alguien me refiero Alguien que no sea consciente De lo que está haciendo ¿Vale? Me venga a dar Yo que sé 2500 bi Hermano Si haces eso Tienes que ser consciente De que te estás ganando Un dinero De que te estás gastando Un dinero Si eres un crío Y yo veo que Me dice a lo mejor Un adulto Hostia Que mi hijo Me ha cogido la tarjeta De crédito No sé qué Tal Yo devuelvo eso Tío A mi se me cae la puta Cara de vergüenza De que alguien haga eso Y tú A ti no te devuelves Ese dinero Que es un dinero Que se ha gastado Un crío Sin permiso De sus padres Otra cosa es que Sea un tío De 45 años O una tía De Yo que sé De 23 años Que sabe perfectamente Donde se está metiendo Y si no lo sabe Pues su puto problema Que le aprenda a las malas Mayor Es un adulto Infórmate De lo que estás haciendo Yo también soy adulto Pero no quise Yo soy adulto Al rato Ah bueno Que guay Ojalá Ojalá O de ese adulto A rato Ah Y yo Hay una Hay un Ojalá Que ahora Ve que nos tiene Los dineros A la cara Mira ojalá Como si me dice Tienes que ser mi Putita Me di guaguillo Tú dame dinero Y dejate de mierda ¿Y si le tengo que enseñar La braguita? Pues se las enseño Lleve tu paeto Con el dinero Con el dinero Que me va a tirar La cara Me compro nueva ¿Y si se las enseña Que están como El papel de Magdalena Y no hay que cambiarme? Hostia que asco Que asco A ver Activa tu trepe Anda Mente Que asco Activa tu trepe Tu china Coge Sigue pa'lante Jove Ay Coge Te iba a decir Perdón Sigue pa'lante Ale Sigue pa'lante Hay o silver Cuando vea Tres caminos Coger Que esté más A la izquierda Oh El de la izquierda Puta Bueno Puede ser Que pa'lante Y doble Después Para la izquierda Que maza Porque aquí en TP Pa' que te no quede Estúpida Ay dios mío Espérate Que es verdad No me acordaba Que es lo mismo Que te vengo Por abajo Tonto Ah No me trole Cabrón Si es que Claro Pero si vas más rápido Por la izquierda Digo coge la izquierda Y ha cogido la izquierda Del centro Si yo La izquierda No la otra izquierda Pues ya está Me tiré un pelo En tu cara No Que huele peche Ah pues me voy a sentir Adiós Solo digo que hay gente Solo digo que hay un señor llamado Vandal De todas maneras me tengo que entretener En vez de cosas Pues me voy a sentir poquito Y ahora me coge Ya me está abandonando Él no lo haría No Estoy adelantando camino Me parece bien Yo estoy adelantando camino Estoy adelantando camino Pero sin decirte ¿Dónde estoy? Que cabrón A ver Esto no vale para nada ¿No? Ah ¿Qué hora hay? Hostia Pues este Y tan mal ¿No ha tiempo? No ha tiempo A una misión más No, ese me lo guardo Esto dijo ella Es que tiene una habilidad Es que tiene una habilidad que me interesa Y si se la extraigo Me puede interesar ponerse alguna u otra cosa Yo casi llego ya a la zona Voy para allá Y yo tengo TP aquí Sí, lo malo es que si no me tendría que volver yo A la ciudad Para hacerme TP contigo Ah bueno Aquí te espero Aquí te tiro Aquí te mato Me iba a cantar la de fumando pero al hombre que yo quiero Fumando espero en Spiderman que yo quiero Hostia tú Quiere más al Spiderman que a tu novia, Cristian No, no, tanto no llego Quiero más aviones que a mi novia Quiero más no Ay, broma, broma, María Ay María, tú para mí eres como Venom Te me embarras así de una cara así no me suelta Te quiero, tontan ¡Vamos! Esta noche te va abogado con la almohada Ten cuidado, eh Como quien quiera Ya estoy aquí Se va a jarrar, ¿no? Del caballo ¿Qué? ¿Qué sabemos de Elías? Se habla de un hechicero que vive en un gran palacio Tras la tormenta de arena infinita Le sigue dando dinero a los tóxicos ¿No la escucho? Efectivamente A los tóxicos no se le da dinero Se le da dinero a la buena persona Pero a mí me hace feliz escuchar música Entonces escucharé la música que me haga feliz Que me siente bien Le vaya el dinero a quien le vaya Me la suda ya Como se pica, Dios mío Como se pica, Dios mío La falta de poder la zapatilla y pegarme con ella ¿Qué coño? Eso es tóxico Creo que tengo las tetitas Ah, no, las tetitas en los hombros Pero para las tetitas, eh ¿Cómo haría? ¿Por qué tengo las tetitas afuera? ¿Y el personaje? Tetita, tetita afuera Y ahí te lo abrigo Era una cerda A ver, la que me dice cero todo un día Un día te dirá Un día te dirá María Yo solo estoy contigo por tu dinero ¿Qué? No, a ti Que se me iba a olvidar Coger el TP este de aquí arriba Completa eso si quieres Voy a coger yo el TP aquí Ni hablar, ni todo el oro de caer No te acompañaría Espera ¿Y qué tal el viejo? No sé si el viejo querrá Y yo debo decirle a Loran Ahora le voy a ver a Loran diciendo ¿Quién es el viejo? ¿Qué quieres María? ¿Por qué María? No, María me convirtió en Chocapi En Chocapi te la convertí Cuando salga el Spiderman El 20 de octubre Que no va a existir Va a ser puff Se convirtió en Chocapi De verdad, Ale En un frame del Final Fantasy Revive ¿Ha visto quién sale contra Claude? Eh... Es una pista Es el personaje Que me tiran luego en el remake Es como una moto Que mola mucho Hostia, pues no me he dado cuenta Pues sale en un frame O sea, las etiquetas Cuando la roba El... Ahora lo miraré Cuando terminemos directo Yo lo que sí me he dado cuenta Es De que En uno de los frames Del... Del trailer Cuando sale en el cráter Del norte Claude de repente Recuerda Haber estado allí Cuando realmente Él no ha estado allí O sea O por lo menos eso creemos Que no ha estado allí Uno de los clones Que sale en el... En el cráter del norte Según el trailer Es un recuerdo de Claude Como si hubiese estado allí Es decir Uno de esos... Él se ve a sí mismo Como uno de esos clones Que estaba en el cráter del norte Cuando despertó a Sephiroth Estaba matando a alguno Mientras venía ¿Vale? Señor ¿Qué? ¿Qué violencia? Me encanta matar Ahora Uy ya Órale Juan Le dije a unos nintenderos Que tenían más derechos Que bajadas De precios en juegos Olo El hateo de gratis Pa' aquí estúpido Pa' que después digan Que soy yo el hateo de Nintendo Uy Que tú no te paga Tome señor A ver si te nintendo no Me gusta nintendo Pa' Es cierto que los juegos Bajan menos de precios No pero es que te lo puede comprar En amazon A los pocos meses Por 30 euros Mentira Cochina afectuosa Iba aprovechando Oferta De mirabia Que te ponen De cartuchos piratas Claro pero En ninguno de los casos Las propias Las ofertas Son de la propia nintendo Porque las ofertas De nintendo Me las conozco yo Ofertas tipo Cuando Cuando Gain hace oferta De super precio Y han bajado 5 céntimos Hijo de puta Me estás contando Si te traigo Un spiderman Le sacas el venu Ah no Pero estoy en el remake Creo Ah no 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 Lo de roche es el remake Yo creí que era el otro O sea que estaba Enfrentados a ella Hice una foto Chula nathan Me he equivocado Ah que es el remake Ya decía yo digo no Antes No se ha visto nada De roche todavía Todavía Se sabe que Supuestamente Seguirá saliendo en el juego Pero todavía no Me encanta un cólera mío Que dice Que era de un clan Del diablo por si os interesa Se llama Death Call 1 Que coño pinta el nombre Death Call 1 En el puto diablo Ah sabe Que pinta Que pinta el nombre De enviados del maco En el diablo Es verdad Es verdad Hombre Tiene ese nombre De enviados del maco Porque Puede ser perfectamente Que nos haya enviado La energía maco Pero Claro Cada uno le pone El nombre que quiere No Pero yo que sé El otro es mucho más Peor El otro es Call of Duty Death Call 1 Que como si ha dicho Yo cojo Mi gran clan Y le llamo Los avatares azules De Pandora Muy largo No te dejan Enviados de Pandora Elegidos de Pandora Los pitufos También Los pitufos Los pitufos maquineros Guapa Pitufos maquineros Y obligamos a toda la gente Del clan A ir de azul Y si no vas de azul Por fuera Porque no eres un pitufo Eres cargado Totalmente Nos va a dar tiempo Hacer lo de Andariel En el En el derecho Igual Tarea es guay Pero yo creo que no Pero que la tenemos que atravesar Con este desierto Coger una cosa Otra vez De verdad Madre mía Con el desierto Yo creo que lo que nos viene ahora Son ya unos 30 minutos Y ya fue Bueno Pues nos dará tiempo el lunes Mira Ahora cogemos ¿Vale? Cogemos el caballo Dentro del restaurante Porque somos unos malotes Y nos vamos para arriba Mi novia a mí Me quiere mucho Mucho, mucho En verdad Hay un TP más cerca Podríamos hacer TP directamente Para arriba Y luego desde el TP Y más para arriba Con el caballo Hazlo de sacar la piche Yo estoy de caballo Porque soy el llanero solitario Ah Que me ha pegado un bicho Yo también te pegaba Mierda Que en un directo Ha quedado registrado ¿Cómo os gusta la violencia? Violencia Utilidad Pero si me has alcanzado Cabrón Claro Si tú ya sabías Que tengo el caballo Y yo también Que? Y me ese nogendwa El caballo No me ha puesto Katie Esto es mi caballo Me comió el culo El tuyo De la cochina Lo que se ve Pazó un diablo Eso P. 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 Piu P. Piu Totalmente Me haría Como el diablo P. 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 Ahí está Una flecha de colore P. 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 Pasandame con toda tu cosmos ormal Esas son las moscas de los 5 cuando vuelen tanto pienso, que van con los humillos verdes. Esas moscas ya estaban en el día o el otro. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Y en el 1? ¿En el 2 no estaban? Háblale, a ver, ¿qué te dice? Espérate, a ver si se silencia el hocico. Claro, no ha caído ni vao al agua, me encanta pego yo. Ahora que me dejen. ¿Todo listo? Uy, que pornográfico ha sonado eso. Me he tirado. Y dice, me he tirado el pello de la picha. Hostia, acabo de ver, no sé por qué se me ha venido a la cabeza, acabo de ver de refilón a Skull, que de un vídeo que está viendo mi novia en el portátil. Y he pensado, que random anoche es Nicolás Kecha apareciendo en directo. Es que era muy random. Es como, pero qué cojones hace Nicolás Kecha en un directo de videojuegos, pero qué aleatoriedad es esta. Es como uno hace pelo y dice, oye, que sigo vivo, eh. Además tenía más pelo. Pues se habrá implantado, habrá ido a Turquía. No, no hace falta, esta tiene dinero para pagárselo ahí. A mi no, vale. ¿A Turquía? Ese, porque tiene lo que tiene, se lo han hecho en su casa. Yo te digo, yo te digo que sí, vamos. Le han desinfectado a la casa y se lo han hecho hasta en su cama, si es capaz, con la de pasta que tiene. ¿Qué quiere que lo veamos, chicas? ¿Sí? ¿Qué día es? Mañana. ¿A qué hora de la tarde? ¿Pero eso es hora europea? Con internet. Mañana el evento de Indies y María quiere que lo veamos. Ah. El otro día hicieron uno, creo que el otro día hicieron uno y mañana hacen otro. Casi de la tarde. Casi de la tarde. Casi de la tarde. Bueno, podríamos hacerlo. Lo vemos y después, como ya no sé a qué hora acabo, en vez de diablo con el Ale, pues me hago el trucolo. No, si yo te voy a decir el fin de semana, bueno, el fin de semana descansar. Realmente el domingo tenemos lo de equipo. Claro. ¿Ahora qué crees que sigue andando con este? Sí, hay que hablarle y le damos con este con la trompetita. Pero no nos dejas ir con el caballo, ¿no? Pasan bien. Cariño, déjate caer. Un viaje para recuerdo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hay, hay, canel rullo, tortillas de antes y... Va a ser un poquito de tortillas de antes, por ejemplo. ¿Vale? No, no hay. Ah, vale. ¿Cómo no te gusta? ¿Vas a tirar? ¿Qué tal? Vale, pues... Si quieres, pues... ¿Para lo mío? ¿Y se están cansados, cariño? Ven para allá, que me queda otra. Perdona, hijo. No, no pasa nada, tío. A lo lento que va el ceño. Yo ni me entretengo en matar los bichos. Den pulculo. Niño, quiere andar que me están quitando vida. Me están desvelándolo, ¿sabes, no? ¿No? ¿No vas a sentirse? ¿No vas a sentirse? Te voy a romper la boca con un arruinco. O sea, sonríe demasiado también va a ser. ¡Hostia! ¡Hostia! Me muero por culpa de María. A mí no me mires así, ¿eh? Tóxica. Sería una tóxica, que lo sepa, Ale. Tú sabes lo que se hace con las personas tóxicas, ¿no? Señor, puede eso usted un poco más rápido, si no le importa. ¡Sí! ¡Tenemos el favor de los dioses, amigo! No será si tenemos favor de los dioses, amigo. Pero este Mesif es el nuevo El Diablo 2, ¿no? Mmm... No lo sé, yo es que El Diablo 2, yo te digo que no lo he jugado entero. Mesif es el tío que... Te lleva un barco de aquí para allá, en El Diablo 2. Puede ser, porque... Ten en cuenta que este... Está pensando todo el rato que... Que el Abuelete es... De Carcaín. El Abuelete, que no... El... El Loraz. Está todo el rato pensando... Diciéndole que... Que si es de Carcaín. Hostia, se me ha olvidado reponer pociones en la camella. No pasa nada, si te mueres y sigo yo por ti, ¿vale? ¡Hala! Apañado. Ah, mira, me ha caído una poción que me viene bien. ¿Está tú? Vale, muy bien. ¡Ay! Vámonos... Vale, yo me un ratito lo dejaremos porque viene una parte súper larga después de... Que vamos a... A hacer lo siguiente departamento a mí. Sí, sí. Ahora mismo es que... Cuando lleguemos al templo... Es que eso, es que son... Media hora, veinte minutos por lo menos... Veinte minutos no más. Media hora, por lo menos. Que en verdad, en sí, el acto 4 es... Es corto, pero esto es largo de cojones. Es corto, pero es largo la parte de esta de los cojones. Sí, sí, esta sí. Cuando empiezas el acto 4 ya sí es cortito. Por la culpa de María. Por supuesto. Ya estabas a María en el juego de Chorra. Aquí, aquí. Esos son los peores. Esos son los peores, los que más enganchan. Esos son los peores, los que más enganchan. Primero en darte la apuñalada. Eso es porque no juega al diablo. Está bien. No lo da bien. No olvidaré esta traición de acá. María. En la ciudad, no. Me gusta vivir. Ah, ¿tú tienes derecho? Sí, sobra. Sí, está aquí también. Oye, ¿cómo no me va a seguir al viejo? Lo que no me explico es para qué cojones le quita... La cuerda a la camella, cada dos por tres. Y de todas maneras vamos a seguir camino otra vez. Está. Llega a un sitio seguro, le quita la cuerda a la camella. Te va a meter en la tormenta, le pone la cuerda a la camella. La camella la tiene ya mareada. No corre como si le debía ser brazo, mira. ¡Qué boludo! Hostia, un dato de bichos. Toma. No vea cómo está corriendo ahora el abuelo. Ahí está, bolas. No creo que es normal que se llame el camello. ¡Izabela! No se va a recuperar. El nombrecito que le he elegido, desde luego. El nombrecito que le he elegido, desde luego. El nombrecito que le he elegido, desde luego. Y un punto se mueve sin avisar. ¡Ay! Ahora subo ya al 27 Y yo estoy a punto de subir al 28 Bueno, dentro de nada Me falta un poco todavía, la verdad Que me matan Dios mío Los bichos Más dinero No Que le ha dado sin querer a Loras, tío No, yo esperá, ahora habla solo Señor Protégeme, señor Con tu espíritu Que vacillito está esto Para hacer viernes Está todo el mundo de fiesta De fiesta, ahí sí Luego ya vendrán a buscarme Ardirecho cuando quieran ver Final Fantasy XVI Ya, ya vendrá Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pokémon Yo que no Ahora Última parte del camino Estaba dando tal desierto Ya no me pisa Me estoy criando locamente Porque ya no nos vamos con México Me sigue en la mar Que no anda menos que un Draculín Asesino de verdad Me prestigio un escorpión más grande Que mi pera Y ahora vamos a llegar Yo creo que no había TP en el templo, sí Me parece que no Hay que hacerlo Hay que hacer el templo Si no, no te darán después En una casa de esta En una ciudad Hombre, el templo no es largo En sí, creo Este templo debe haber de conseguir El ojo del otro, ¿no? Sí Nosotros metiendo spoiler de gratis en el directo No, que va para nada Sí, ya lo han dicho antes Ya, cojones Pero me refiero a un plan Que alguien que no haya visto el juego María está jugando un juego de limpio en la ciudad ¿De qué? De limpiar la granja del abuelo Ay, Dios mío ¿Cómo le gusta limpiar? Así limpia Con lo poco que me gusta a mí Está muy sucio Bueno, a media Venga, vamos, no ataco Soy desordenado, pero sucio o no? Muy sucia Abra las puertas Es tú, espera Podría encabezar la cuerda Pesado Yo no Es polla, no pera Yo nunca he sido una fruta Pero sí ha sido una fruta Torcía con la palabra puta en la boca, eh Tienen que lavar la boca con jabón Uy, uy, qué falso Cállate, puta Uy, ya está otra velia El juequito del penitente parte ¿Te lo va a comprar? Sí, tío Es el tirón Porque Mira, justo antes Progreso de búsqueda guardado ¿Quieres cortar aquí o quieres hacer el templo? ¿Tú crees que podremos llegar aquí otra vez a caballo fácilmente ya? Sí, ¿no? No lo sé Bueno, entonces lo dejamos aquí si quieres mejor Hombre, yo por aquí yo que como acaba de guardar Nos lo pone fácil para dejarlo por aquí y así el lunes Porque ya mañana, nosotros mañana ya descansamos un poco con nuestra bola El domingo tenemos lo de equipo a las 7 de la tarde Y ya hasta el lunes no retomamos el diablo Que en verdad ya queda poco Porque ya que quedará la mitad del juego Que queda un 40% de juego Claro, quedará poquito Por nada Por nada Reyes y Reina Se exportará esto en dos partes Porque nos han hecho cortar directo Ya sabéis por qué ha pasado Si no lo sabéis, pues lo digo yo Si llegáis hasta aquí Se nos ha cortado básicamente porque el juego le ha dado la gana de pillarse Y como se ha quedado congelado Pues hemos tenido que cortar Y volver a retomar otra vez de donde estábamos Como siempre os digo Y soy pesado Pero siempre me gusta decirlo Muchísimas gracias a los que habéis estado en directo Y si me estáis viendo O nos estáis viendo en diferido Muchísimas gracias también Una suscripción es bienvenida Si estás en YouTube Un likecito también viene súper bien Y si estás en Twitch mirándonos en diferido Yo no sé qué estás haciendo Ni que no me siga a mí Ni que no me siga mi colega en Cristian De verdad Es que somos los más mejores de Twitch Lo que pasa es que no ganamos Los dineros que gana Ibai ¿Alguien tenía que decirlo? Chiquito Ya está Venga, un besote Y que lo paséis bien el fin de semana Chao Adiós Adiós Gracias.